oye esta es la natural la que le da el toque puro entretenimiento música en el día de hoy variando saliendo de nuestra zona de confort tomando un vuelo y dando un giro 360 a lo que la natural te aplica esta canción titulada vengo de nada de obvi natanael cano alemán big soto tres mexicanos y un venezolano un venezolano colado entre una ola un movimiento una escena mexicana que la aplica que la monta y que no solamente tiene calidad musical sino que tienen trayectoria vamos a ver que la que con este vídeo ahí sí uy somewhere in miami en una parte de miami yo sé que ustedes hablan inglés mi gente eso está chulo ok mira para que vayan conociendo aquello que no conocen mucho la música de los talentos de méxico me imagino que van a entrar mucho mexicano mucho venezolano a nuestro contenido para que sepa el primero que aparece este es obvi la aplica muy duro la música de méxico vamos a decir que los van los urbanos mexicanos se caracterizan un poco de poco también por su uso de guitarra fíjense que la música de natanael cano de obvi usualmente siempre tiene una guitarrita tiene como un toquecito bien diferente a lo que casi siempre escuchamos vamos a seguir yo vengo del barrio yo vengo de nada yo si vengo desde abajo ahora que dirán los que dieron la espalda la clica que me respalda abrazo que me ayudó cabrón eso a mí no se hable pero la aplica de picante ahí sí mija tienen que darle seguimiento a esta plataforma esta platea que no todo el mundo anda escuchando a los mexicanos pero los mexicanos tienen unos códigos importados de allá del cartel no mentira esto es música no se me olvidó yo soy el que sigue y se levantó no no me quieran ver la cara depende de ese obvi wow obvi pero tú andas con tres mami chula tan chula porque yo puedo ser bueno pero no me dejo por eso tengo un crata lejos por eso los veo de lejos mejor que todo eso se sabe ser viejo no cojo lucha por eso lo tengo no no me preocupa lo que hablen mal de mi persona diable no me preocupa que lo que hablen de mi persona no sé si lo dije bien pero la de esta canción tiene una producción musical única el audiovisual muy chulo pero ya con la canción eso complementa un proyecto casi impecable yo quiero escuchar a los tigres big soto big soto importado desde allá desde el sur de venezuela ese sí la aplica la aplica en los freestyles la aplica en la música con calidad y en el rapeo en el trapeo y en todos los géneros muy versátil un shout out para la música venezolana muy duro y esos carritos big soto te montaste rápido que anda en una lambo el de al lado me imagino que un maclaren un corvette yo no sé mucho de vehículos así eso es de ellos yo lo que sé de lado quiero un cono de lado ahí sigo a tengo tanto que ya no me preocupa mi gente cuando ya el dinero no sea problema cuando ya tú tengas ese dinero ya de ustedes chilling cuál es cuál va a ser tu enfoque ya de porque el dinero no sea el problema porque recuerden que el dinero no lo es todo mi gente ahí sigo vamos a escuchar como la aplica natana el cano artista que ha logrado colaborar hasta con bad bunny dando a conocer su música y en estos días en los premios lo premio lo nuestro no premios juventud se llevó un sinnúmero de galardones porque la está aplicando porque la calidad de su música habla por sí sola y ahora por el chamaco la aplica la aplica para la persona que entren de latinoamérica de todo eso la que no sea república dominicana nosotros somos dominicanos representamos la isla pero tratamos de hablar lo más neutro posible para que ustedes puedan disfrutar del contenido cuando yo digo la aplica es cuando alguien rima con calidad la aplica así que se le dice ahí sigo a son ellos y la frase que representa nuestro proyecto es ahí sigo a son ellos en la natural suscríbete al canal y no lo piense vamos a seguir viendo este vídeo pero queda duro queda duro quedo con esto cantando y respóndeme el puesto recuerdos que quedan pa viejo ya vaya en verga llegó el alemán todos los hable el alemán ese sí la no siempre me ladran dicen que el morro anda en una calle pero se equivocan es una vacancia ayuda a la gente se siente muy bien pero algunos ni las gracias te dan muchos me miran y tiran a men no soy un santo les cuento nada más moni hierba pa relajar ahora tengo tanto que ya no me preocupara estar libros y libretas pa fumar un saludo a la maestra que dijo que yo no lo iba a lograr diable si los profesores se le aplicaban a uno no no se le aplicaban venían con una negatividad y una nebula que yo no entendía oye el que no hacía la tarea dije que no iba a ser nadie el que no explicaba que no iba a ser nadie y al final eso fue lo que le metieron en la cabeza hay muchos profesores que tienen síndromes síndromes pero como quiera se le quiere ¿verdad que sí? dímelo obvi uy pero ese no es obvi ese quien que está aplicándola ahí es el alemán tú eres un pico llorón tú no aguantas la carrilla en el trono o en la silla mejor cuida tu morrilla yo le saco la que brilla mi pandilla puro pesado yo tengo a mi lado corridos tumbados el gallo forjado billete ganado mucho le chingado piche mexicano que viva todos me pelan la verga ellos suenan duro si eso piensan mucho rancho humilde representando el proyecto un shout out para todos esos mexicanos que son muy duros que tienen versatilidad que la aplican con calidad y que mantienen haciendo se mantienen haciendo música con un norte internacional y con un toque muy diferente la guitarra identifica la música mexicana mucha calidad wow 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 mal dímelo Soto Luis Tix Soto y quiero enviar un saludo a mi clica ellos saben quienes son así son el Lobby y esto fue la natural la que le dio el toque puro 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 entretenimiento música Así que suscríbete a nuestro canal, disfruta del contenido y riega la voz. ¡Ahí sigo! ¡Son ellos! En la natural.